Y en ese sentido les pido Felipe, Ana, Auditorio, que nos acompañen para ver la siguiente cápsula. Los feminismos se pueden definir como un movimiento político que surgió claramente a finales del siglo XIX en diferentes países del mundo, con el objetivo de promover la igualdad de las mujeres y eliminar la condición de inferioridad histórica en la sociedad. Por ejemplo, en sus inicios, las mujeres se organizaron para luchar por el acceso a la educación y el derecho al voto y a ser consideradas como ciudadanas. El movimiento ha transitado por una larga lucha histórica para conseguir diferentes derechos. En México, las mujeres feministas se organizaron con mayor ímpetu durante y después de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, es un referente histórico la organización del primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916, donde se pusieron sobre la mesa temas de interés para diferentes sectores de mujeres. Se abordó el tema de la educación laica de la mujer, la ciudadanía y el derecho al voto. Por ejemplo, en ese congreso participó Hermila Galindo, una de las feministas más destacadas de la época. Galindo creía firmemente en lo apremiante de la educación sexual de las mujeres, así como la importancia de que se les otorgara el sufragio. Al igual que Hermila Galindo, otras mujeres destacaron en el terreno feminista durante la década de 1920. La mayoría de ellas habían participado en la Revolución como Juana Belén Gutiérrez, fundadora del Consejo Nacional de Mujeres, así como Elena Torres, María del Refugio García, María Teresa Sánchez y Estela Carrasco, miembros del Consejo Feminista Mexicano. Bien, regresamos para iniciar nuestra discusión sobre los feminismos históricos. Para eso tenemos de invitada a la doctora Ana Lauja y Ben. Y bueno, para iniciar, me gustaría que comencemos con definiciones. ¿Qué es el feminismo o los feminismos? ¿Es un movimiento, una ideología? ¿Qué es el feminismo? Bueno, para empezar, son los feminismos. Es como un paraguas, el movimiento feminista es como el paraguas que incluye a todos estos vertientes, olas, etcétera, de feminismos. Y por eso hablo de feminismos. Ahora, los feminismos son práctica, teoría y movimiento. Eso es bien importante. Y además, tiene que ser colectivo. No es una ideología. Eso sí, no usamos ideología de género porque es una manera despectiva que los grupos conservadores, religiosos, pro vida, han usado para, sobre todo, para atacar a los feminismos y a los grupos LGBT temas. Por eso no hay ideología de género. En todo caso, la teoría de género, que ni siquiera es teoría de género, es teoría feminista, ha cambiado las ciencias sociales. No solo es la categoría de género, por ahí está la interseccionalidad, que vamos a decir, las y los historiadores siempre hemos usado la interseccionalidad para hablar de clase social, de edades, etcétera. Bien, Ana, bueno, ya hablabas hace un momento de lo que tiene que ver con lo que significa el movimiento feminista o los feminismos, que es decir, un movimiento en colectivo que se organiza para conseguir una serie de derechos y reivindicaciones que les faltan a las mujeres, ¿no? O sea, por una cuestión histórica de construcción de los géneros, digamos. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿dónde podemos ubicar? ¿En qué momento de la historia de nuestro país podemos ubicar el surgimiento como de manera más clara del movimiento feminista? Desde el inicio del siglo XX, un poquito antes, cuando las mujeres pelearon por tener acceso no solo al sufragio, sino a la educación, y vamos a encontrar a finales del siglo XIX a Matilde Montoya, a Margarita Chorné, son abogadas médicas dentistas. Y no es solamente en México, sino en todo el mundo, que estas profesiones liberales van a aparecer. Y en México también. Ahora, hacia los años de 1903, surge un grupo que se llama la Mujer Mexicana, inclusive. Así se llama su periódico. Y son un grupo, es un colectivo de mujeres. Luego vamos a encontrar a hijas del pueblo, hijas de Cuauhtémoc, que me encanta porque todas se llamaban de esa manera, y son colectivos de mujeres que, ¿qué buscan? En el caso de hijas del pueblo, quieren el sufragio para poder votar por Madero. Entonces, eso las hace un grupo. El primer grupo de la post-revolución, como decía el documental, es el Consejo Feminista Mexicano. Primero no se llama Consejo Feminista, se llama Consejo de Mujeres. Y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que nunca se quitó el de Mendoza, que ella lo que hace es quedarse con el Consejo y pues la corren. Entonces se vuelve feminista y eso llama la atención, al igual que había llamado la atención el primer congreso feminista que organiza un hombre que es Salvador Alvarado, y que quiere que las mujeres acepten, las maestras que participan, que las maestras acepten el voto para que voten por él. Ahora, la que organiza ese congreso, la que está detrás de todo esto, es Hermila Galindo, pero no está en el congreso. Van a leer su ponencia que va a causar un escándalo total porque, entre otras cosas, dice que las mujeres también tenemos ganas de sexualidad. Y eso hace que las maestras, todas conservadoras, bueno, no todas conservadoras, pero arman un escándalo. Y luego, en los 30, está el Frente Único por los Derechos de la Mujer, que es un grupo que, según se dice, estaba compuesto por 50 mil mujeres. Es el que más mujeres ha tenido. Y en ese contexto, bueno, ya nos hiciste todo un recorrido, Ana, desde el siglo XIX, pero particularmente tú te enfocaste en el contexto de la Revolución Mexicana, particularmente en 1916, Hermila Galindo, una mujer cercanísima a Venustiano Carranza, su secretaria particular. Y en ese sentido, Felipe, tú como experto del contexto revolucionario, ¿qué hace posible, digamos, que en el contexto revolucionario y postrevolucionario, que permite, de alguna manera, este surgimiento del movimiento de mujeres en colectivo? Lo que lo hace posible, Margarita, es el enorme cúmulo de energías, de propuestas, de movilizaciones, de reivindicaciones que la revolución provoca. La revolución es un gran movimiento de masas por cambiar al país. Es poner a México de cabeza, todos los grupos que habían estado excluidos de la política, que estaban marginados socialmente, que no tenían libertades. Con la revolución emergen con una energía y una capacidad de organización y de propuestas a todos los niveles. Y desde luego, pues esto hace posible que también surjan o se hagan más visibles las propuestas de las mujeres. Desde luego, la revolución mexicana provoca un cambio en la situación de las mujeres. Tan solo veamos en el aspecto laboral, el artículo 123 establece, reconoce los derechos laborales de las mujeres, les pone jornadas mínimas de trabajo, hace una serie de reformas para que las mujeres, cuando se embarazan, no pierdan su empleo o para que no les reduzcan o les suspendan temporalmente su salario. Comienza la creación de guarderías. Con la escuela pública también se hace posible que las mujeres tengan acceso a la educación. La reforma agraria hace que las mujeres, junto con sus compañeros, tengan acceso a la tierra. Todo esto es un cambio que creo que hace muy marcado que hay un antes y un después en todos los niveles y particularmente también en lo que tiene que ver con las reivindicaciones de las mujeres. Y además, tomar en cuenta, y no me dejarás mentir, Ana, que todo esto es producto de la organización de estas mujeres de las que has estado hablando. Bien, antes de continuar con nuestro diálogo, les invito a que veamos la siguiente cápsula. La década de 1930 se inauguró para las mujeres con una serie de congresos nacionales de obreras y campesinas. En ellos se encontraron mujeres de diferentes ideologías políticas. Las mujeres llegaron a acuerdos para consolidar un frente unitario de lucha. Así, se creó en 1935 el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. A través de esta organización, las mujeres realizaron mítines, manifestaciones frente a la Cámara de Diputados, volanteo y presión mediante la prensa para conseguir que los representantes del Estado actuaran en consecuencia y otorgaran a las mujeres el derecho a votar. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, éste envió la iniciativa para reconocer ese derecho, que fue aprobada por el Congreso Federal y por las legislaturas de los estados. Sin embargo, Cárdenas no promulgó esa reforma, por el temor a que en las elecciones de 1940 el voto femenino se inclinara por el candidato conservador Juan Andreu Almazán. No obstante, aunque las mujeres desde muy temprano consagraron sus esfuerzos para conseguirlo, fue hasta 1947 que consiguieron un avance al concederse la posibilidad de que las mujeres pudieran votar y ser votadas en los municipios. Y fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando lograron el voto universal. Regresamos, estamos hablando de feminismos históricos. Bueno, Ana Lau ya nos hacía este recorrido hasta llegar más o menos a la década de 1930. La cápsula nos permite también reconocer en qué momento las mujeres de manera lenta y difícil y azarosa consiguen el derecho al voto tardíamente comparado con otros países, no sólo de América Latina, si en general del mundo, occidentales, y en ese sentido quisiera que también, bueno, tú en algunos de tus textos académicos hablas que después de conseguido el voto hay una especie como de reflujo en el movimiento, en los feminismos, en el movimiento, y después tenemos el movimiento de liberación de la mujer, particularmente de la década de 1970. ¿Cuál es la diferencia entre esta generación de mujeres que está abandonando esta segunda ola, digamos, del movimiento feminista con sus antecesoras y cuáles son sus objetivos de lucha? Sus demandas. Así es. Entonces, para empezar, son 17 años después, que es 1970, y ya estas jóvenes universitarias, periodistas, jóvenes blancas, clase media, etcétera, no tienen por qué buscar el sufragio, ya lo tienen, ya nacieron casi con el sufragio. Y ya hay algunas mujeres en las cámaras, no muchísimas como hoy, no hay paridad todavía, pero sí ya hay mujeres en las cámaras, y además estas mujeres que van a empezar con esta segunda ola del movimiento feminista, no quieren tener nada que ver con el Estado, quieren la autonomía. Digo, no estoy hablando así en general de cada grupo, pero lo que les importa es la autonomía. Pero además, ¿qué demandan? Ya no demandan el sufragio, ya no demandan, pero demandan el aborto. El hecho de que el cuerpo es mío y yo puedo hacer con él lo que quiera, y yo decido. Esa es una de las demandas de mayor, de larga duración, porque hasta el día de hoy, solo hay nueve Estados que han despenalizado el aborto. Bueno, está eso, está el goce del cuerpo, todo es alrededor, pero también está la igualdad salarial. Hasta el día de hoy, el 63% de las mujeres ganan 63% menos que los hombres. Esa igualdad salarial también la van a pedir. Y en ese momento es la violación, los golpes, lo que serían crímenes pasionales, como se llamaba en el siglo XIX, principios del XX, que no eran más que violencia. Hoy las llamamos violencias íntimas o violencias familiares que abarcan los feminicidios. Pero eso es lo que piden, pero demandan también entrar. Hay que decir una cosa, en los años 60 hay un ingreso mayor de mujeres a las universidades, a los estudios superiores, y eso va a hacer que también haya una necesidad de demandar en contra de las violencias. Claro, sí, sí, sí. Y digamos, siguiendo lo que está comentando Ana, Felipe, bueno, estas mujeres dicen que no tienen nada que ver, no quieren tener que ver con el Estado, en la forma o en la sincronía que quizá lo hicieron las generaciones anteriores para poder conseguir el derecho al voto. Y en ese sentido te quería preguntar de manera breve, Felipe, ¿qué está pasando en la década de los 60 y los 70 que nos permite entender, además, este movimiento, que hay otros movimientos estudiantiles? Bueno, ya hemos hablado en este programa también de las guerrillas, etc. En esos años, Magalí, hay también una efervescencia política, una gran movilización social, el modelo de desarrollo estabilizador que había dado estabilidad económica durante casi dos décadas comienza a hacer agua, pero sobre todo yo creo que lo que caracteriza a los 60 y los 70 es el desmoronamiento del aparato político que había construido el sistema de Estado y que mediante un control corporativo de las organizaciones sociales le había permitido hasta cierto punto controlar el conflicto social. Desde luego el movimiento estudiantil del 68 es la prueba más palpable de que los controles tradicionales del Estado mexicano ya no funcionan y que tiene que recurrir a la represión. Esa represión va erosionando la legitimidad construida durante décadas del Estado posrevolucionario mexicano y permite la efervescencia de múltiples actores sociales que sobre todo se van saliendo del control corporativo del aparato de Estado. En los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en las universidades, en el movimiento urbano popular hay toda una movilización, una toma de conciencia y una generación de alternativas autónomas, políticas, pero también con nuevas demandas sociales, entre las cuales una primerísima es la democracia y una serie de demandas que van sumándose a este gran paraguas que también permite la organización y el desarrollo del movimiento urbano popular y sindical, magisterial y campesino en los 60s y 70s. Y es un momento como muy convulso, donde la sociedad se está movilizando particularmente las y los jóvenes. Y en ese sentido, además, este feminismo de la llamada segunda ola acuña una frase, lo personal es político, porque la seguimos usando. ¿Y a qué nos referimos, Ana, para nuestro auditorio, cuando hablamos de lo personal es político? Bueno, lo que yo siento, lo que yo soy, es también una estructura política. Entonces, esto viene de Estados Unidos, entre otras, varias de las teóricas norteamericanas lo acuñan, ninguna se hace dueña del slogan, pero quiere decir que eso, lo que a mí me afecta es político, es una estructura política. Y esto es lo que hace que el movimiento feminista, las feministas que están ahí, se concienticen, tomen conciencia precisamente precisamente del acoso, de las violencias, de lo que están sufriendo y de lo que nos está deteniendo. Porque parece que todo está muy bonito. En 1975, en uno de los periódicos que hablaba del Año Internacional de la Mujer, decía, y eso me llamó mucho la atención, que en México no había movimiento feminista. ¿Por qué? Porque no lo necesitábamos. Somos tan democráticos y tan igualitarios que no se necesitaba. Cuando que las feministas, bueno, para empezar, llegaron de todos lados, las feministas mexicanas no participaron en el Año Internacional de la Mujer como las feministas de todo el mundo. Lo boicotearon. Pero ahí estaban. Y estaban desde los 70's. Y hay otra cosa. Antes de la matanza del 71, ya habían salido un grupo de mujeres, también en 71, en mayo, a manifestarse. Sí, digamos, las mujeres están dentro de los movimientos, de los estudiantiles, en las guerrillas, cosa que han develado las historiadoras e historiadores que hacen historia de las mujeres, digamos. Y en ese sentido, bueno, ya dijimos que lo personal es político, es una frase, un eslogan, como le queramos decir, lo seguimos utilizando hasta hoy en día. Y por otro lado, hay ciertas luchas o reivindicaciones que aún persisten de los 70's hasta la actualidad. Entonces, ¿cuál es el legado y la trascendencia de las demandas y la lucha de ese movimiento de los 70's a la actualidad, Ana? El salario. Sí. Lo que decía Felipe de la maternidad, que hay fábricas donde te hacen firmar que no te vas a embarazar. O sea, están en contra de lo que dice la revolución y la ley de relaciones familiares de Carranza. Y eso sigue hasta la fecha. Sigue hasta la fecha la necesidad de que el cuerpo de las mujeres no sea para otros. Que sea para las mujeres y que ellas, nosotras decidamos. Entonces, esa politización sigue. De la violación, las abogadas feministas lograron cambiar el código penal. Y después vamos a hablar de lo que es la despenalización del aborto y la ley de acceso a una vida libre de violencias. Eso sigue todavía. El pago a las empleadas del hogar. Que inclusive eso es otro de los problemas que seguimos arrastrando a pesar del reconocimiento y de que ya pueden estar en el IMSS, etcétera. No hay un reconocimiento, a pesar de que hay sindicato, etcétera. Entonces, hay varias de estas de larga duración que sigue siendo la violencia, el aborto, el salario, el trabajo a las mujeres, el que se las contrate por seis meses y a los seis meses se las saque del trabajo. ¿Por qué? Porque somos muy caras. Nos embarazamos. Y eso es un... Sí, eso quiere decir que somos muy caras. ¿Sí? Bien, Felipe. Y para concluir, tú como académico, como hombre, ¿qué nos podrías decir de lo que ha significado también para la historia del país, los feminismos y su historia también? Yo creo que la lucha de las mujeres es importantísima. Creo que en estos momentos no hay ningún movimiento que sea más importante que la revolución de las mujeres y no solamente en México, sino a nivel mundial. Creo que si algo han logrado hacer las mujeres en estas décadas recientes es abrirle los ojos a la sociedad, al mundo entero, de que no podemos seguir viviendo así, de que las mujeres no pueden seguir discriminadas, no pueden seguir violentadas, no pueden seguir siendo asesinadas, no pueden seguir siendo violadas, no pueden seguir siendo excluidas del mundo en general. Y creo que una verdadera transformación tiene que poner en el centro el transformar de manera radical la situación de las mujeres. Muchísimas gracias. Y para eso necesitamos políticas públicas efectivas, definitivamente. Pues les agradezco, Ana, Felipe, por su tiempo de estar acá con nosotros. Y a ustedes les hacemos la más cordial invitación a que nos sigan la próxima semana en Perspectivas Históricas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 tus derechos como audiencia? Tienes derecho a recibir contenidos plurales e información veraz que fomenten la integración de las personas, los valores artísticos, culturales, ambientales y la divulgación científica. También a contenidos que promuevan la igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Si te atreves a salir por esa puerta. Cinema 14 presenta El Hambre Nuestra de Cada Día. Jueves, 15, 25 horas. Identidad. Acompañamiento. Cultura. México donde te encuentres. Defemigrante está contigo. Solo.